Hola amigos, muy buenos días. Hoy es martes 26 de junio del año 2018. Son las 6 y 18 minutos de la mañana. Mi nombre es Pedro Orrendón y los estoy saludando como todos los días, deseándoles lo mejor de lo mejor, lo mejor, lo mejor. Teniendo un día maravilloso y espectacular. Bueno, hoy madrugando porque mi hijo me invitó a hacer ejercicio. Voy a hacer ejercicio un poco. De verdad, hace días no hago ejercicio. Cuando uno no hace ejercicio, entonces el cuerpo se desacostumbra y uno se puede enfermar. Entonces, hagan ejercicio, provoquen el ejercicio, caminen en la mañana, en la noche. Un tiempo es vital, es fundamental. Si viven en un piso alto de algún edificio, suban y bajen por las escaleras. No sé, pueden. Si no tienen tiempo para ir a un gimnasio, háganlo, háganlo, porque es bueno. ¿Ok? Bien. Y hablando un poco de salud, vamos a hablar del yodo. Sí, el yodo es un micromineral que es fundamental en el cuerpo humano. Quizás tú no lo sabías y tú no lo consumes, no lo buscas. Pero, ojo, el Ministerio de Salud en Colombia y el Ministerio de Salud en los Estados Unidos y en muchos países entendieron la necesidad del yodo en el cuerpo humano. Y te lo dan así tú no quieras. Sí, 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 sí. Dice Wikipedia que el yodo es un micromineral muy importante ya que es fundamental para la síntesis de las hormonas tiroideas. Es esencial en la regulación del organismo. Y estaba leyendo otras fuentes que dicen que el yodo, si la gente consumiera el yodo que necesita el cuerpo humano diariamente, muchas enfermedades se prevendrían. Muchas enfermedades no llegarían a nuestro cuerpo humano. O sea, el yodo es un mineral muy fundamental, pero el cuerpo no lo produce. Sí, lo produce el pescado, bueno, y otras cosas, pero no consumimos la cantidad suficiente. En vista de que el Ministerio de Salud en Estados Unidos, en Colombia y en muchos otros países se dieron cuenta de la necesidad del yodo, entonces te lo dan así tú no quieras. ¿Y cómo hacen? Dice, ¿cómo hacen? Bueno, quizás tú no lo sabías, pero te voy a botar este dato. En Estados Unidos aplican unas dosis de yodo en el agua potable que consumen todos los norteamericanos. Y en Colombia se aplica una cantidad de yodo a toda la sal que se distribuye y que nosotros consumimos en nuestra mesa y con la que preparamos nuestros alimentos. Y así el gobierno consigue que nos llegue una pequeña cantidad de yodo. ¿Sabías ese dato? ¿No lo sabías? Bueno, hoy acabas de enterarte de algo importante. El yodo es fundamental para el cuerpo humano. ¿Y qué tiene que ver esto con nuestra parte espiritual? Bueno, que el yodo te ayuda con tu cuerpo físico. La presencia de Dios en tu vida te ayuda con tu cuerpo espiritual. Sí, así es. Entonces todos nosotros de alguna manera necesitamos una porción de Dios en nuestra vida. Mínimo. Y si consumiéramos más y más y más porción de Dios, nuestra vida sería más plena, sería mucho mejor. Nos enfermaríamos menos espiritualmente, pecaríamos menos. Fluiría todo mucho mejor en nuestra vida. Y quizás por eso muchas personas que ya conocen de Dios y conocen de Jesús, entonces insisten en que tú también conozcas. ¿Para qué? Para que tu organismo sea regulado, funcione mucho mejor, te enfermes menos espiritualmente. El yodo y la presencia de Dios. Tremendo, ¿no? Como aquella mujer enferma del flujo de sangre que vio a Jesús y tan solo como tocar un toque, un poco del atuendo de Jesús, fue sana. Eso necesitamos nosotros. Un toque, no solamente del yodo, sino un toque de la presencia de Dios en nuestra vida. Y todo cambiará. Y todo será casi perfecto. Todo fluirá mucho mejor. Como el yodo en nuestra vida. Como la presencia de Dios en nuestra vida. Inquiétate, inquiétate. Dios te bendiga, que tengas un día maravilloso y espectacular. Y saludo por este lado a mis amigos madrugadores. A Víctor Díaz Rodríguez, una manito. Pedro Ascani, un fuerte abrazo. Mi valiente guerrero de Dios, sigue adelante. Ánimo, fuerza. Giselle Carrillo, hola mi querida amiga, un fuerte abrazo. Marínez Torres, Jordi Andrés Díaz, bendiciones primo. Primo, un fuerte abrazo, mi hermano. Dios te continuó bendiciendo. Alejandro Ávila de Serra, una manito. Claudia Rocío Santa María dice, hola Pedrito, muy buenos días. Gracias por tu información. Gracias por dejarte usar por Dios. Un abrazo. Muchas bendiciones para ti y tu familia. Claudia, muchísimas gracias por tus hermosos deseos y por tus palabras. San Ramírez de Valtero, Dios bendiga. Chao, 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 chao.